Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno amigos continuamos con la actividad de la jornada número 14 con un partidazo Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla en lo que podría ser el partido de la jornada Así es amigos el equipo de Chivas recibe al Puebla en cancha del Estadio Acron en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México Amigos en este video voy a darle los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán ver y disfrutar de este gran partido Por lo mientras amigos vayan suscribiéndose a este canal, vayan dejando su buen like para que no se pierdan de ningún partido en vivo Así es amigos nuevamente este partido entre Chivas y Puebla nuevamente nos dejan sin poder ver a las Chivas por televisión abierta Ya que este partido amigos va únicamente por televisión de paga Así es amigos es muy triste que un equipo tan popular y tan grande como lo es el equipo de las Chivas Siga pasando sus partidos por televisión de paga Pero bueno amigos ni hablar, este partido únicamente se podrá ver por el canal de aficionados o por el canal de Easy Amigos el equipo de Chivas, los dirigidos por Ricardo Cadena Han logrado reivindicarse en esta apertura 2022 y luce como un rival peligroso para cualquier equipo Por lo que buscará imponer su localidad y sacar un nuevo triunfo Y es que como recordaremos vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada cuando se enfrentaron al equipo de Tijuana El equipo de Puebla por su parte viene de empatar 2 a 2 frente al Pachuca Y se encuentra en la novena posición con 16 unidades por lo que buscará sumar de a 3 y sorprender al equipo de las Chivas Amigos en la tabla general al momento el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 7 con 19 puntos Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la novena posición con 16 unidades Y bueno amigos el partido entre el Guadalajara y el equipo de Puebla lo podrá seguir este sábado Por la señal de Easy TV o también por la señal de aficionados O bien si tu cuentas con una aplicación de Blim la abres te vas a la sección de televisión en vivo Y ahí buscarás un canal llamado aficionados que aquí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos si esta información les ayudó o les sirvió no olviden apoyarme con su buen like Y bueno amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video